La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te ha bebido? ¿Te ha bebido? Tétrico ¿Hay alguien ahí? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿En serio? ¿En serio? ¿No se ha bebido? ¿En serio? ¿En serio? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿En serio? ¿En serio? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Alguien de casa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sorry to barge in like this. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Viviremos contigo por siempre. Porque nos va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo. Te le leo. ¿Qué es la situación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No fucking way. This just keeps getting worse. ¡El Forastero! No, no. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¿Dónde estas? ¿Puedes correr? Pero no te puedes correr! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Here we go ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Te vamos a romper el penado! ¿Dónde está? 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 ¿Qué? ¿¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Satler Todopoderoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡There es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡It's locked! ¡Ah! ¡Ah...! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me jodas! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va esto! ¡Agaradlo! ¡Ahí va esto! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡That's my gear! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me jodas! 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 ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Yo si! ¡POR I carnales, ¡ittany! ¡SHA TOgeschviven! Stay down, ¿vale? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Out of the way. 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 ¿Dónde estás? ¡A volarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡It's locked! ¡Ah! 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 Not too shabby. Someone has shown up their neighbors. ¡Gracias! 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 ¡Gift! ¡Gift! ¡In mi sangre! Roostocondor 1, tengo esa intel que solicitaste en Luis Serra. Parece que él era un investigador para Umbrella. Umbrella? Debería dejarlo en esa baga para morir. Te envío los detalles. Veamos, pero Baby Eagle es tu prioridad. Seguro eso. Estoy haciendo mi camino a la iglesia. ¡Condor 1, fuera! No hay ni mucho rán de Scripture. Supongo que viene esta sin sin el número de enumanías. Auto-p throw. Prendísimo por la iglesia. ¿yo la quiero ser? Con miด, por último mi. ¡Tamb animales radaderos transmue en nowadays! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Take care of yourself, buddy. Take care of yourself. 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 ¡Suscríbete! 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 i've got some new items in stock come take a look next time buy something eh i've got some new items in stock ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok. ¡Suscríbete! 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 Te cuidaste de sufrir, ¿no? Ha! Hay bastantes armas aquí para ir a la fiesta. Buenas viajes. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muérete! ¡Me devolví a matar! ¡A por él! ¡Suscríbete! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Otra el camino! ¡No! 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 ¡El forastero! ¡No! 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 ¿Qué pasa ahí? Pero no te puedes esconder. ¡Un forastero! ¡Cuidado! ¿Qué coño? ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Sorry, must have slipped. Yeah. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡No! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde vas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. What the fuck? What is this place? Hmm. Some kind of shrine. Same mark from the church. Is this the key? It's the lake. Okay. 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 Gracias. 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 Alright. Gracias. 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 What the hell is going on here? What the hell is going on? What the hell is going on here? What? Oh. What the hell is going on here? What is going on here? ¡Ahí está! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ashley, ¿estás ahí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es fácil! Mi nombre es Leon. Estoy aquí en la presidencia de la presidencia. Eso funcionó bien. Hey, está peligroso en el exterior. ¡Tienes que escucharte a mí! ¿Qué es eso? Ahí está. ¡Pursue them! ¡The last lamps are a scandal! ¡Deliver unto them! ¡Salvation! ¡Pursue them! ¿Qué hacemos? Mi padre confía. Y necesito que confía en mí también. Y hacer exactamente lo que digo. Voy a llevar a ti a la seguridad. Bien. Bien, Leon. Bien. ¿Me? Get the ladder. Me? Um, ok. What do we do? There's no way out. I don't know. No way. It's ok, I've got you. Hey, trust me. Thanks. Bruce, I've secured Baby Eagle. Copy that. Is she ok? Affirmative. Well done, Condor One. I'll dispatch a chopper ASAP. I'm sending you the coordinates for the extraction point. Make your way there, and don't let anything happen to Baby Eagle. Copy that. Hurry. The weather is getting worse. Bruce out. I'm definitely going to catch a cold. I'm definitely going to catch a cold. I'm definitely going to catch a cold. Don't forget that. Oh, shoot. He's lucky. Steve will see. He has got a Bier. Look out. This one. ¡Abrisa! ¡Abrisa! ¡Se escapan los cortes! ¡Abrisa! 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 ¡Se escapan los conteneditos! ¡Pers Caplica de los contenidos! ¡ сегодня! ¡A- motivation! They're coming... get behind me! Oh gkey... what is wrong with these people? Se escapan los condenidos, perseguir. ¡No me caen que se escapan! ¡Mandadlo! ¡Seguirlas! Se escapan los condenidos, perseguir. ¡Oímos eso! ¡No! 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 ¡M tensionéis! ¡Suscríbete al canal! Conecto. ¡No! ¡Listos activos! ¡No! ¡No! ¡Lo todo! Me hecha. Me hecha. Me hecha. You. Heinegun was right about the weather. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como dije, es peligroso. ¿Está cerca? ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Please stop. Put me down. Hang in there. Next. Ashley. No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ashley, ¡Ru! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al pecado de tu lucha! ¡Suscríbete al cuerpo de la voluntad de Argonne! ¡Suscríbete al missionario! ¿Tú sabes eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al fuerza para destruir tus enemigos! ¡Suscríbete al que te hagas! ¡Ashley, salve! ¡Ok! ¡Acelouego! ¡Gad! ¡I te agradezco por tu lucha! ¿Quieres que te hagas? ¡Suscríbete al que te hagas! ¡Besco! ¡Aceloario! ¡Suscríbete al que te hagas! ¡Suscríbete al que te hagas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? Bueno, al menos no hay que preocuparse de ser seguido. Vamos. Hola, Luis es aquí. ¿Los todavía están aquí? Bueno, quería ir a casa, pero Ashley tenía que ver este castillo primero. Perfecto, porque tengo un present que quiero darles. Medicina que te ayudará a proteger el progreso de tu problema. ¿Dónde vamos? Vamos a ver. Ven a la corte de la corte de dentro del castillo. Podemos encontrar ahí. ¡Chao! Bien, Ashley. Luis ha acabado de decir... I got it. Guess we better get going. I have something I think you like. Come back any time. I got it. ¡Gun! Ay! Puedes mirar. Algo se va a pasar la próxima vez. El puerto debe estar a través de esa puerta. No piensas que nuestros hostes van a descargar el rojo. El puerto, ¿eh? Algo me dice que no quieren ser amigos. ¿Qué es eso? Supongo que no es para decoración. Las cosas siguen mejor. ¿Qué es eso? ¡Shh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Achlee! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¿Qué fue eso? ¿Están guardando animales aquí o algo? ¿Qué fue eso? 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 ¿Qué? 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 Wow, 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 look at all of this? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, the entertainment! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? Sí, no hay problema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bien, vuelve aquí. ¿Estás mal? Estoy bien, gracias. ¿Estás mal? Bien. Bien. Hey. ¿Tienes seguro que estás bien? Sí. Parece que está en el lugar correcto. ¿Estás bien? Creo que sí. En vez de preocuparte sobre ella, preocuparte sobre tu propio piel. Un pequeño pequeño. Un niño de desigualdad. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No good! ¡Suscríbete al canal! 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 otra vez. La última persona que pensé que iba a ir aquí. La segunda persona que pensé que iba a ir aquí. La última persona que empezó a ir aquí. Y ahora vamos a ir aquí. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alotho! ¡Yo! ¡Aunos! ¡Aunos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No use! ¡Just wasting ammo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡One down! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Statue of some snakes. ¿Qué pasa? Dining hall. Eat here. No thanks. So, uh, you do a lot of missions like this? Well, yeah. But I'm not used to having such good company. Is that a compliment? Take it however you want. Ashley. Hey. Huh, nothing's happening. Hey. 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 Hello. Ashley Hang on Leon Looks like we figured it out Hey, it fits Yuh 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Ashley! ¡Stay up there! ¡Ok! ¡Be careful! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Leon! ¡The armor! ¡C'mon! ¡You can't be serious! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 No piensan que ellos se mueven, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. Leon, las paredes. Stay back. ¡Morte! No. Run. Now! No. 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 ¿Por qué me hagan eso? ¿Es que un horario? Las manos se mueven. ¡Suscríbete! 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 ¡No way! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¡Lion! 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 ¿Qué es esto? ¿No? ¿Verdad? 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 Y ya está. Y ya está. I know I saw another clock like this one. It's all good. Nice and slow. Get lost! I know I saw another clock like this one. I know I saw another clock like this one. I know I saw another clock like this one. I know I saw another clock like this one. Gracias. 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 Nice. And slow. Get lost! Don't look back! Don't look back! Get lost! Come on! Come on! Come on! Oh, thank god! ¡Oh Dios mío! ¡Estoy terminada! ¿No me dijiste que estaba terminada? ¡Oh Dios mío! ¡Estoy cansada! ¡Estoy cansada! ¡Estoy cansada! ¡Estoy cansada! ¡Estoy cansada! ¡Estoy cansada! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, buenas noches. Sit, and stay still. Sit, and stay still. Sit, and stay still. Sit, and stay still. Almost there. Sit, and stay still. Sit, and stay still. Leon! Ashley, are you alright? Yeah, give me a sec, I'll get you out. Hey, try this. Can you make it down? I can catch ya. Yeah, I think so. Ashley! Ashley! Shit! So, what's become of the Amber? Sorry, nothing yet. But, my little helper is creating quite the commotion. Everything will work out just fine. As long as you can keep your dog under control. He's a good boy. Predictable. Fine. Keep your mutt. But, don't come crying to me if you get bit. Leon, have you changed your mind yet? Ada? Assuming you haven't, I've got a tip for you. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting's tough, huh? Hey, Ada! Ada! Perfect. Same as ever. I mean, you can go down there... As you can. I'm not sure. I'm not sure. But... Oh, I don't know. That's amodel! Oh! Aicala! How can i do this? You're being dead. You're not sure. You're not sure. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. There we go. 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 Ashley! There we go. 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 We go. There 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 we go.